Yo me voy, baila Roma, yo me voy Yo me voy, baila Roma, yo me voy Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste tengo Solo su perfume no hará el recuerdo, ya que en plan amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida por otra ilusión De celos y angustias, mataste mi amor Dicen que los hombres no dejen de llorar por una mujer Que ha pagado un mal, pero yo no pude Con querer mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar La bulla, la bulla Pero yo no pude Con querer mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que ha pagado un mal, pero yo no pude Con querer mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Se prendió la lana A ver el gaso limpio Dímelo a la gente que está presente La bulla Ustedes que llegan a Maripanuel No, Maripanuel Profecho, la vuelta, la vuelta, la vuelta La bulla, la bulla Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una sola herida cruel Hablaste rendida por ese De cero se angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con querer mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Con querer mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar A mí me dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Y que ha pagado mal Pero yo no pude Con querer mi llanto, cerrando los ojos Y me puse a llorar A llorar, a llorar A llorar por el río Aguantar Baila de nueve A llorar por el río Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Y que ha pagado mi llanto, cerrando los ojos Anananana, ya se acabó Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste la servía Y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado a los brazos Y me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja y me retas a una última partida En tu juego tan solo y el cartón y yo tengo las mismas que tenía Bailar, no llores Que afortunadamente se tiene a cabo la suerte y yo sigo creciendo Bailar, no llores Que afortunadamente se tenga nuevamente y yo seré por siempre tu rey de corazón Y ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te amamos Y volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Y pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja de amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Y para nunca jamás hacernos daño Bailar, no llores Que afortunadamente se tiene a cabo la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tenga nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón Que afortunadamente te acompañará Y yo seguí de tomar un beso Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo, en otra cama Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, los dos juntitos y de nuevo amarnos Dándonos caricias sin hacernos daño Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Baila, 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 baila Desde Orocovi, me invitaron Patillo Y aquí llegué ¡Ven, ven, saca a bailar, saca a bailar! Fuente el aplauso para esa banda Los número uno de Puerto Rico los tengo yo Bueno mi gente, llegó Manny ¿Cómo volvió a ir para acá? Llevábamos rato Llevábamos rato porque Manny estuviera con nosotros Y se nos dio, se nos dio En el tiempo de Papá Dios y llegaste Todo será cuando tenga que ser y será perfecto ¡Qué bueno! El gran Manny Manuel De verdad que para nosotros es un gran honor Tenerte aquí En este episodio completamente diferente Porque tú sabes que aquí Todo lo que han venido son salseros Y bohemia, tú sabes Y entonces rompimos hoy el hielo Y por aquí para abajo Yo creo que esto, como dice el amolado Esto te odio porque ahora para abajo Lo que hay es, ahora traemos lo que no te la gana Te metiste a bruto Ahora aguanta A banda limpia Todo el mundo va a llevar a la banda limpia A banda limpia Estoy feliz, estoy muy, muy feliz de ver a tu familia De ver donde te criaste Todo lo que has construido Es como ver un hermano de uno Crecer y evolucionar Y de verdad que Yo sé que el país te quiere Y yo te quiero muchísimo Gracias Y ver todo esto es para mí una gran felicidad Te felicito Que lindo Eres un luchador Gracias, gracias O sea, Manny Bueno Hay un merenguero dentro de mí Que mucha gente no conoce Porque Bueno, Mami es testigo Que Mami está por ahí Mami es testigo Que hace muchos años Estábamos en la Bueno, cuando estábamos en la Ahí Eran dos amigos míos Uno hoy día Estrobador Omar Santiago No sé si conoces de él Omar Santiago El otro no El otro está por allá por el Army Éramos tres Y éramos merengueros Nosotros lo que andábamos en la escuela Era haciendo Cantando la música de todo el mundo Caña Brava Éramos fanáticos de toda esa época De todas Ave María, sí Bueno Al baile de grabación de ellos Fue Caña Brava Y yo fui Entrometido Y iba para allá Porque yo fui a bailar Y yo Yo bailé toda la noche Como si fuera mi senior prom Más que lo graduaste Eso es así Pero Había un merenguero dentro de mí Y de hecho Te hablaba ahorita Que Dentro del show De nosotros En la orquesta de NG2 Yo cantaba canciones tuyas Porque había que cantar merengue también Y esa parte me tocaba a mí Y yo me gozaba mucho Un tema que vamos a hacer ahorita Que yo espero que me dejes cantar Aunque sea un pedacito Yo vine a cantar realmente No pensé que tú ibas a cantar conmigo Pero bueno Es la casa de él Que vamos a hacer Pero lo sigues tú cantando Por el pabajo Es tu casa No voy a decir nada Métete No pero si se puede Si no se puede Pues no Yo le pregunto a Jay A ver que me dice Jay Yo le pregunto a Jay Marí Manuel Bueno Oriundo del pueblo de Orocovis Señor Otro jibarito Entre Villalba y Orocovis realmente Estás por ahí en la colindancia Mirador Mirador Villalba Orocovis Eso es lindo por allá Precioso ¿Verdad que no te vas del campo? No Ya yo Todos los cartuchos que yo iba a quemar en San Juan Ya yo los quemé Yo creo que Y ustedes lo saben muy bien La gente pregunta Que por qué nosotros no nos mudamos Para el área metro Mira nosotros somos felices aquí Y este fresquito ¿Qué hace hoy aquí? Yo voy a San Juan Busco el chavo Y me voy con Manny Voy para casa Vamos y buscamos Y recogemos Y volvemos a casa Manny Manuel Para los que no conocen La trayectoria de Manny Bueno Manny Viene la música de muchos años Hoy día uno de los merengueros Más exitosos Que ha dado Puerto Rico A nivel internacional No solamente en Puerto Rico Estuviste ¿Verdad? Por muchos años aquí en Pegado Pero tu carrera trascendió También otros países Hemos visto las cosas Que has hecho por allá En Canarias Que estuviste hace poco En Canarias nuevamente ¿Verdad? Y ahora vamos En febrero ahora regresamos Precisamente al mismo escenario Donde fue la situación Que me botaron como bolso ¿Verdad de eso? Pues entonces ahora vuelvo Me reciben con los brazos abiertos Al mismo escenario En la misma hora Con la misma gente A ver qué pasa Tú sabes que Bueno Así me gritan No, 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 no A veces no tenemos que hablar de cosas No tenemos que recordar situaciones Ni cosas por el estilo Yo me lo vacío Pero sabes que es lo bonito Sabes que es lo bonito de esto Que cuando uno tiene Esa vibra tan linda Como la que tú tienes Y ese ángel La gente te recibe siempre Con los brazos abiertos Y siempre Vamos a ti Apostamos a ti Y soy uno de ellos Porque de verdad que me incluyo Este Tropezamos todos Y nos levantamos al otro día Unos son más públicos Y más fuertes Otros menos públicos Y Cosas que pasan Más mejor que no fuera público Pero hablamos de cosas bonitas Pero eso fue lo que yo escogí Así que tengo que No, no Hablamos de cosas bonitas Manny Manuel Entonces Manny yo Yo, yo Norberto Vélez Te conocía Cuando estabas en los sabrosos Del merengue Ahí es que yo conozco Amansando Fiera Tú sabes que yo nunca entendía Eso Yo no decía Yo no sabía Amansando Fiera Yo no sabía Yo no entendía Aquel entonces Que era A la Sandón Que era Yo no sé Yo nunca entendía Que era Años después Entendí que era Amansando Fiera Y estuviste Ahí estaba Joseph ¿Verdad? Cuando yo salí Entró Edu Alpagua Después salió Edu Alpado Y entró Joseph O sea que yo nunca estuve con Joseph Ah, tú nunca estuviste junto Con Joseph Y estuviste cuánto tiempo Con los sabrosos del merengue Tres años con los sabrosos ¿Esa no fue tu primera orquesta De merengue o sí? No Yo comencé a los 16 años En la high school Había un compañero de high school Que su papá Habla en el micrófono Perdóname para que se escuche Ok, disculpe En la high school Había este muchacho Que su papá Era el dueño del tempo merenguero Y como yo me pasaba Cantando en los pasillos De la escuela Este A todo el mundo Los maestros me mandaban a callar Cállate muchacho Que estamos dando clases Me pasaba cantando en la escuela Entonces este muchacho Le dijo a tu papá Mira hay un muchacho Que cantaba más bien ahí Este Pero yo era rockero Yo lo que me pasaba Con un boombox Con el trabajo Por acá Escuchando música Metal Eso era lo que me gustaba El merengue me gustaba Pero no lo veía Como para Para yo comprar Un cassette de merengue Para consumirlo Era pues cuando uno iba A los bailes Pues se bailaba el merengue Era una de las cosas Más fáciles que se bailaba Claro Entonces no Nunca pensé De verdad que Que yo iba a caer En una orquesta de merengue Si hubiese caído En una orquesta de salsa Hoy día fuera salsero Yo me subía a una orquesta Era lo que yo quería Era subirme a una orquesta No importa No importaba lo que fuera Exacto No importaba Si hubiese sido reggaeton En aquel entonces también A lo mejor Pero el flow lo trajiste hoy Ah si trajiste Hoy metiste un flow Si no puedes con el enemigo Únete Únetele Pero yo te dije que eso Ya tú sabes que Dile a Jay que no es para él Que es para mí Bueno El próximo episodio me la pongo yo Me lo pidió Carla Me lo pidió Jay Ahora me lo pidió el hombre Porque esto va a ser Tú va a ser una pelea Luego No te preocupes Que ahorita tú te la vas a quitar Con el calor Y yo te la voy a secuestrar Ya mismo la tengo que quitar Cuidado que si termina sin ella Bueno muchachos Seguimos cantando Seguimos tocando Los muchachos están aquí Gozando también Son mis nenes Y entonces Hacemos el tema casualmente Que yo te dije Que yo canto de vez en cuando Que yo cantaba ¿Es ese el que va ahora? ¿Pero qué necesidad? ¿Cuál es el que va? ¿Pero qué necesidad ahí? ¿Cuál le va ahora? Ah pues ese no es Ah pues no ahorita lo hacemos Pues ese es Es que ese es Yo no sé Dale Si te lo sabes Cántalo Y si no pues no Vamos arriba Y yo Te di todo mi amor Y mal Y tú No reconoces Ni lo que es Y yo Me puse dispuesta A tus días Y tan solo Cuando el precio Me has pagado Por ahora Me cantas Si una bestia que te amaba Hoy me arrepiento Si una bestia que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una bestia que te amaba Que partí la vida Si una bestia que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Es cosa de ayer Y yo Sé que un día Tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo sabes que Me puse dispuesto A tus días Y tan solo Cuando el precio Me has pagado Por ahora Me canta Si una bestia que te amaba Hoy me arrepiento Si una bestia que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una bestia que te amaba Que partí la vida Te va Si una bestia que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Si una bestia que te amaba Que partí la vida Te va Si una bestia que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Baila, 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 baila Baila, baila, baila Vamos arriba Venga, baila, baila Venga, baila Venga, baila De clase, baila Y yo Sé que un día Que tú volverás y solo tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesto a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves, si una bestia que te amaba hoy me arrepiento Si una bestia que te amaba no sé lo que pensé estaba en loco Si una bestia que te amaba que por ti la vida te va Si una bestia que te amaba no lo vuelvo a hacer ese error es cosa de ayer Si una bestia que te amaba que por ti la vida te va Si una bestia que te amaba no lo vuelvo a hacer ese error es cosa de ayer, de ayer ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los quiero ver bailando! ¡Los quiero ver bailando! ¡Los quiero ver bailando! ¡Pero qué río! ¡Báilale en casa! ¡Zumba! ¡Y pégase! ¡Pero qué río! ¡Chumba! ¡Pero qué río! ¡Pero qué río! ¡Qué bueno, eh! ¡Ayúdame a conseguir el próximo merenguero! ¡Porque esto me gusta! ¡Sí! ¡Vamos a hacerte una banda! ¡Ah, bendito! ¡Vamos a hacerte una banda! ¡Que tu mujer ya no te quiere sacar de aquí! ¡No! ¡Y ya estás angueando conmigo últimamente! ¡Ah, bueno! ¡La ponemos de merenguera! ¡Bendito! ¡La ponemos de merenguera! ¡Tienes una familia maravillosa! ¡Gracias! ¡Viste tu mamá! ¡Toda tu gente por ahí del barrio! ¡Gracias por estar aquí! ¡La verdad que es muy agradecido de que saquen de su tiempo un ratito y estén aquí con nosotros! ¡Tú sabes que la gente se muere por estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias por ese aplauso! ¡Y para Mani! ¡Verdad! ¡Mucha gente que quiere estar con nosotros compartiendo las grabaciones! ¡Verdad! Y pues tratamos de explicarles que esto lo hacemos de una manera íntima porque imagínate si no! ¡No! ¡No se mete el pueblo aquí! ¡Si yo llego a poner en Facebook que tú estás aquí hoy! ¡No! ¡El alcalde rápido quiere comisión! ¡Quiere! ¡Jejeje! 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 Tienes la Manchester Orquesta que quisiera! ¡Ehh! Conozco de un disco que hiciste de salsa, de una canción que hiciste de salsa, de acuerdo del tema que decías ¡Esto no pueden seguir así! Triste final. Yo sé que a tu mundo... Triste final, una salsita. Triste final. Se fue cuando Los Sabrosos... El dueño de Los Sabrosos, estando ello en Los Sabrosos, me hizo un disco de balada. Entonces, cuando ya yo me quería ir de Los Sabrosos para irme solista, él me teníaamarrado con el contrato, ¿no? Y yo le dije mira, déjame en paz, me quiero ir solo, coge el disco ese, y ver lo que te dé la gana con él. Sí, sí, entendimos Y el tipo lo hizo en salsa, en bolero En trío, en pop El tipo le sacó un dineral a ese disco Yo quería estar libre Yo quería irme ya solito ¿Y no te ha dado más con grabar otra vez salsa? Bolero, salsa ¿Hay algo nuevo? Sí, yo con Jay grabé una salsa preciosa Y tenemos un par de cositas Estamos trabajando Esa es la bendición de tener a Jay Como amigo y como productor Porque tenemos música todo el tiempo Uno de los mejores productores también, ¿verdad? De esta nueva era, Jay Lugo, que está por ahí Hoy nos visita, está por ahí escondido No sé dónde está Andaba en el columpio, ahorita acostaba allí Y se nos escondía Oye, Jay Con razón se acabó Con razón se acabó tan rápido Pero la verdad que sí Yo siempre quería estar como solista Obviamente cuando al principio no quería entrar A los sabrosos Todo el miedo de lo desconocido Y yo siempre tenía ese temor Cuando yo entro a una agrupación tan popular Yo tengo que estar preparado Por eso pasé de Tempo Merenguero Luego pasé a Mayra y Selinés Que yo era corista Al lado de Selinés Y ahí estuve como 10 meses Y entonces de ahí me fui a los sabrosos O sea que esto fue como bien corto Ese brinco de los sabrosos A Mayra, Tempo Merenguero Sí, Tempo Merenguero tres años Mayra y Selinés como 10 meses por ahí Y luego me fui a los sabrosos tres años Tú sabes que son muy pocos los artistas Que logran salir de un grupo Y lograr tener una carrera exitosa Porque a veces la gente Lo encajaron simplemente en el grupo donde están Y lograr, ¿verdad? Trascender como solista Se hace un poco difícil Y sin embargo Tú y el mismo Joseph Que lo mencionamos ahorita Tienen unas carreras maravillosas Elvis y Olga Claro Y Elvis y Olga también, ¿verdad? Ahí Oscarito también está haciendo los suyos También hace rato está El que loco Tú sabes que Oscarito Es más, lo voy a decir aquí en cámara Oscarito yo le llamo como mil veces Que para que venga para la loma Pero como mil veces Y la última vez que me llamó me dijo Mira, esta es el testigo de la última vez Ella me dijo Pero vuelve y llámalo Yo le voy a llamar otra vez Y vela lo que me va a decir Voy a sacar fecha ahora mismo Oscarito, te emplazamos Vente para acá, mijo Esto está más bueno Hay idea que pruebe la sopa Ay, eso que no es todavía Vente para acá, te lo digo Te lo recomiendo Mira, ahorita vamos a hacer algo también ¿Verdad? Ya que mencionaste el bolero Y tú sabes que yo también soy fanático del bolero Debemos grabar algo Fíjate pronto de eso Eso es un sí Yo voy a... Ave María Jay Ya lo tiene De hecho Saco ahora el próximo disco mío Es de boleros completo Ya está mezcasterizado y todo Pero qué importa El primer disco que hice de boleros Que de hecho Omar está ahí como compositor La pluma está más pegada Nominado para el Grammy Casino Oye Omar estuvo con nosotros aquí en el episodio de boleros De hecho él vino y cantó conmigo el tema Ya me había comentado que había estado aquí Sí Pues ese fue mi primer disco de boleros Ahora lanzo uno Donde realmente estoy escogiendo temas De boleristas que ya no están con nosotros Que fallecieron Cheo Feliciano Yo soy bien fanático, bien fanático Y le he dicho a Jay Hasta para hacer un Bellas Artes Primero hacer una producción Y luego un Bellas Artes Lo que pasa es que Jay no quiere temas Que ya lo han escrito Él quiere temas inéditos Claro Dice pues si no no ganamos nada Cantándole temas a todo el mundo Olvídate los refritos Exacto Entonces Felipe Pirela mano Ah Amo a Felipe Pirela O sea tipo cantar Hay mucha gente que aquí No se les ha hecho tributo Que llevan una carrera maravillosa Dentro de los boleros Por tantos años Por ejemplo Mis Tercer cuarto episodio Yo referí al cuarto episodio Yo hice un episodio con Dani Rivera Y Dani había sacado dos discos En homenaje a Cheito González Y mano Yo era fanático de esa música A trío A mí me encanta Y ese es uno de los próximos Que tengo ahí En el tintero Hacer un a trío Porque este Este es a banda Pero hacemos Vamos a Vamos a Trabajarlo Y vamos a trabajar un disco ahí De hecho Jay dice que sí Si no Jay ven acá Contesta ahora Que estamos en cámara ¿Sí o no? Está por ahí Lo dijo como callado Yo creo que se fue Yo creo que se fue Tú cobraste y te fuiste Ya está Ah es que está abajo Lo emplazamos por ahorita Maestro Seguimos haciendo música ¿Qué vamos a hacer? Ave María ¿Qué es eso? Que vamos a estar aquí Veinticuatro horas Veinticuatro horas Bueno Está bien Pues entonces Manda a buscar desayuno Si son veinticuatro horas Con ustedes Este tema Veinticuatro horas Vamos allá Vamos allá Perdón si te llamo Ese no fue el trato, yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro ni esta vida emocional Me arrepiento si te dije que ya no te va a buscar Perdón si te abuso y lloro en tu cara Perdón si una cita te ha llevado a perder Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando Y quisite mi niña te prometo que vamos a volver Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto Debo que que me digas que me amas y me ves en lento Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina Si te respeto es olvidar que existo, me alargas la vida Si te demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón y volver a latir Oh no Siente en tu cuerpo el poder Perdón por las rosas que no recibiste Perdón si hoy demuestro sensibilidad De lunes a lunes, te he estado extrañando Me amo y me muero hoy, por otra oportunidad Perdón si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me ves en lento Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina Si te respetas es olvidar que existo, me alargas la vida Si me prometes decir que sí, vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón y volver a latir ¡Oh no, oh no, oh no, oh! La cara rife O mi faces T escribete Volvamos que bravo que bravo están gozando y a mí como que me huele si te huele es que me dijeron que había asopado sí sí de pollo mano pero a mí me huele a pollo pero la señora no se había confundido no chico es de pollo yo creo yo le dije que es de pollo porque yo no como marisco bueno ahí está men y la esposa carla que están por ahí son los que están los que cocinaron carla el asopado es de pollo es de bacalao chico de pollo deja eso ahorita comemos mira apriete el asopado ahorita hablábamos de los boleros y hoy día yo creo que ojalá hay más gente se atreva a hacer eso y a seguir grabando como enamoran a las niñas ahora con canciones de bad money pues claro ahora es que le dice titi me preguntaba que tiene muchas novia claro ahora dice la pared no voy a decir esas cosas aquí eso no se debe hablar de aquí pero si supiera lo que es un bolero un buen bolero qué lindo una letra bonita esa guitarra sonando precioso eso la verdad son música caramba muchachos anímense a escuchar un buen bolerito de cuando en vez yo me digo bueno vamos a ver y tomamos temperatura con la gente a ver qué pasa y han reaccionado estupendamente bien así que eso es bueno eso eso es verdad como que eso es saludable así que tienes otra encomienda bueno además que vas a grabar con uno conmigo ya pero ya que vamos a grabar muchachos cantamos algo a ver vamos a hacer uno vamos a hacer uno ahora pero bien improvisado sin ensayar pero así y y Música Quisiera abrir lentamente mis penas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Yo pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo Este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia me hastió Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó Tu luz y disipó Las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Yo pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Y sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Y yo pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo El pasaje más horrendo El pasaje más horrendo ¡Aplausos! ¡Toma! ¡Qué lindo cantaste, muchachos! Hoy te tocó la cañona de... Bueno, yo no sé si la cañona fue para mí o para ti. ¿Tú sabes esa parte de la loma, la cañona? No. Porque es que hoy como que la esquipeamos. La cañona. La cañona de la loma es cuando yo escribo una canción para que el artista la cante conmigo. Y fíjate que me acabo de acordar de algo. Cuando tú y yo hablamos por primera vez para hacer la loma, ya hacen dos años de eso. Hacen dos años y pico. La primera vez que hablamos y habíamos tratado. Después de eso pasaron mil cosas y no se pudo. Y yo escribí... Estaba de come, come. No, hombre, no. Hay cosas que suceden y no se puede hacer. Después de eso no nos comunicamos. Yo pensaba que no había ido la humildad. No, después de eso yo me enojé y dije, no lo voy a llamar más. Mentira. Pero yo escribí una cañona para ti. ¿Ah, sí? En aquel momento. Oh. Y de hecho tiene arreglo y todo hecho en merengue. Era para cantarla aquí. Como no se hizo, yo estaba en plena producción de mi disco. Se echabó el arreglo de merengue y la terminé haciendo de salsa. Y es el tema, yo no sé, que es uno de los temas que la gente más reconoce hoy día por mí, que lo hice en plena pandemia. Porque eso fue por ahí en ese entonces. Y fue un tema que yo grabé en el clóset de casa. Porque en aquel momento... Y ya saliste del clóset. ¡Esa! Terminé el bolero y salió del clóset. ¡Qué huevo! ¡Ay, carajo! Terminé el bolero y salí del clóset. Está bien. Esa me la debe. Sigue con la anécdota. Esa me la debe, ¿no? Ya se me dio lo que iba a decir. Lo que ya te de eso. ¡Marque lo maestro que hice así! ¡Suma! Y ahora tú quieres volver después que todo te di y me aventaste al olvido. Ahora que todo va mal, ahora sí me quieres ver y quieres hablar conmigo. Recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiarás, has venido y ya verás que al final el que la hace y el dolor de su sucesión ya no lo jurás con nada. Dice que vas a llorar, dice que vas a llorar, dice que vas a sufrir, sufrir cuando comprendas que te olvidé, que hoy te toca perder. ¡Dice! Dice que vas a llorar, llorar, dice que vas a sufrir, sufrir cuando me veas, cuando me veas, cuando te acuerdes de mí. ¡Sí! Recuerda que te advertí que todo puede cambiar Y hoy cambiarás venido Y ya verás que al final el que la hace la paga Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvides Que hoy te toca perder Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella Cuando te perdes de mí Yo solo te vivo Dímalo, dímalo, dímalo 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 Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir cuando comprendas que tú olvidas que hoy te tocó creer Dice que vas a llorar, llorar, llorar Dice que vas a sufrir cuando me veas el brazo de ella Cuando te aguardes de mí solo, solo, solo de mí Porque esta la gente... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tienes que ver de día para que puedas ver aquí. Se ve hasta el mar desde acá. Y por ahí disfruta de los aromas de nuestro pueblo. Hay gente que dice que aquí hay un aroma diferente y yo no sé a qué. Además del bacalao. No, bendito sea Cristo. Hablando del bacalao, bueno, vamos a darle las gracias a la gente de La Tóxica, que es la que trajo el azopado. ¿La qué? No, La Tóxica Barangril. ¿En serio se llama así? Sí, La Tóxica Barangril. Es que tú sabes que eso está como de moda. De las tóxicas. De las tóxicas. Y hay tóxicos también. Así que La Tóxica Barangril. Están allí en la carretera 129, kilómetro 8.9 en Atillo, Puerto Rico, en el barrio Campo Alegre. Con el teléfono 8... ¿Qué? 898. Iba a decir yo. 939-599-1266. Búsquelo en Facebook y en Instagram. Vos como La Tóxica. Tóxica. Tóxica pero cocina buena. Hacen unos tostones. Que tú no tienes una idea. Por eso el tipo sigue ahí. Es tóxica pero cocina buena. Y entonces ahorita también metimos un poquito, ¿verdad? Le dimos a la pizza. Estaba la gente de Poker Pizza por ahí que nos trajeron también la pizza y la pastita súper rica. De Poker Pizza, la carretera número 2, kilómetro 70.9 en el barrio Domingo Ruiz de Arecibo. ¿Te dio calor? Sí, pero quiero que vean mis bíceps. ¡Oh, mi María! Con el teléfono 787-881-3436. Poker Pizza en Instagram. Hace calor. Y también le damos las gracias a todos los demás auspiciadores que hacen posible este programa. Sí, señor. Gracias. 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 ¿Tú escribirlo o para escribir sobre ti? Para escribir sobre mí. ¿De veras? Sí. Pues obviamente con una persona que sepa redactar y tal y muchas periodistas, varias periodistas de este país, se han acercado a mí dándome esa recomendación y si eventualmente lo haré. Porque uno tiene que sembrar un árbol. Bueno. Hacer un libro. Un hijo creo que es. El hijo pues yo creo que ahí estamos. Tengo dos pejitas. Tengo dos pejitas. Pues el árbol cualquier cosa coge uno de los que está en tu casa y adóptalo. Si hay alguno por allí. No, yo he sembrado árboles. Ah, bueno. Pues olvídate de eso. Ve, lo digo. Pues lo del hijo pues sustituimos con las pejitas. Está bien. Está bien. Pero fíjate. Yo creo que sí debes ponerte para eso y hacer el libro. Yo creo que hay que dejar un legado. Si debes ponerse para eso y hacer un hijo. No. Bueno. Allá tú. Pero lo del libro sí. Sí. Yo creo que uno debe dejar este para uno no quedar, eh, quedar inmortalizado quise decir. Claro. Y yo creo que ya. Ya nosotros quedamos inmortalizados a través de nuestra música. A través de la música, claro. Hay para siempre. Pero un librito está chévere y se hace una película de bastante que tengo que contar. Me llegó el olor otra vez. Ahora sí me llegó. Ahora sí me llegó. Ahora sí me llegó. ¿Te dio un bofetón a qué? ¿Te dio un bofetón a qué? Este lo sintió. Este lo sintió. Bueno, Manny. De verdad que para nosotros ha sido un honor. La loma se encendió hoy de una manera diferente. Hemos pasado una noche espectacular. Música alegre. Siempre alegra donde quiera que llegue. La gente te reciba con mucho cariño. De verdad, de mi parte. Gracias por estar aquí, por decir que sí, por estar con nosotros, por compartir. Dele un fuerte aplauso a todos ustedes los que vinieron a compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes los que siguen nuestro humilde programa. Que ya cuatro años y tanto llevamos haciendo y llevando música. Llevamos llevando salsa, llevando bolero, llevando música autóctona. Y ahora estamos llevando merengue. Así es. Ya casi el merengue es de nosotros. Es que el merengue y para mí era de nosotros ya. Estaba adoptado hace rato. Hace rato. Desde que el 90 y pico. Ay santo. Así mismo es. Ya vamos a hacer. Salieron tantos de momento que fue como con los gremlins. Es que así es aquí. Aquí, música gibra la explotan. Todas. Merengue. Venía un merengue bomba. Un montón de orquesta. Y cuando salió Ashley y todo eso. Mujeres. Un montón de mujeres. Un montón de mujeres. Ahora reggaeton. Por ojo, boquinaria. Ya mismo se cansan el reggaeton y no se cansan. ¿Qué será lo próximo? Es nu. Todo el mundo es nu. ¿Qué vendrá en la música? ¿Qué vendrá en la música próxima? ¿Verdad? O sea, importante. ¿A dónde llegaremos? Está brutal. ¿Será que la inteligencia artificial les hará las cosas por nosotros? No, pero yo no creo que una inteligencia artificial tenga el feeling y el sentimiento de un ser humano. Pero jamás, pero jamás, pero jamás. Pero bueno. Seguiremos haciéndolo nosotros. Señores, muchas gracias. Nos despedimos con lo que tú quieras hacer ahora porque realmente yo no sé ni lo que va, pero los muchachos sí saben y tú te las sabes todas. Así que gracias. ¡Vámonos! Gracias por estar con nosotros aquí. Manny Manuel se despide, señoras y señores. Gracias. Y esto que dice, sí. Gracias. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Si te las sabes, cántame conmí! El tener que aceptar que no te puedo amar duele. No poderte tener en mis brazos otra vez. No poderte besar cada día al despertar. Aceptar que no soy el dueño de tu amor. No poderte tener en mis brazos otra vez. No poderte disfrutar tu tenura sin parar. Duele. Y el tener que apuntar esta sola llamar. No poderte decir que te quedes aquí. El tener que aceptar que ha llegado el final. Duele. ¡Canta! ¿Cómo duele? Saber que no te quieres. Es duro convencerte y aceptar que un gran amor me llegó al final. Dice mi amiga después que fuiste mi mujer. Duele. Inverte como clamor y no aguantar mi dolor. Tenerme que callar cuando te quiero hablar. Aceptar con valor que lo nuestro acabó. Duele. ¿Cómo duele? Ver a quienes se quieren. Tú sientes que te mueres y no hay quien te puede controlar. ¿Cómo duele? Saber que no te quieren. Es duro convencerte y aceptar que un gran amor me llegó al final. Así que debes controlar… Aceptar con valor. También quieren, rajos, ajos Bueno, vamos, equilibrí. Pues a ver con más al final ¿ Carboni? Y a глаза, como duele. Ella no puede acquire El ganar. Y a charlatra. Es una gran cantidad que se quiere tomar y al final. Tico. Besos y pesas ¿Y Bishop? ¿Dónde está la bulla, la bulla? Cómo duele perder a quien se quiere Y tú sientes que te duele Y no hay quien me pueda controlar Cómo duele saber que no te quieren Es duro convencerte Y aceptar una vez más Que nombrará el chingo al final Baila, baila, baila Ya tú sabes Durante de mi mamá Dímelo Dímelo ¡Dímelo! ¡Dímelo y amor! ¡Dímelo! ¡Número! ¡Que no hay quien me pueda controlar ¡Dímelo, baila, baila, baila! Siempre he sido honesto y en verdad me arrepiento Corazón, siempre volví limpio sin los brazos y perfumes de otro amor Siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal Y hoy como sin nada tan tranquila te dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Y que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Y mi problema será no nombrarte, y mi problema será ahora sin la revés Y a mi vida el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidado Siempre he preocupado por tus triunfos y fracasos, corazón Yo siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente tal vez ese solamente fue mi amor Y hoy como sin nada tan tranquila te dices perdido, solamente mío Canta, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Y que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Y mi problema será no nombrarte, y mi problema será ahora sin la revés Y yo viviré en la revés Y esto se acabó, ya supo y no el termino ¡Sasá! ¡Cobo! ¡Marí Manuel! ¡Muchas gracias! ¡A ustedes, gracias! ¡Un aplauso para la banda! ¡A la Loma, yo me voy! ¡A dormir! Yo me voy, para la Loma, yo me voy Yo me voy, para la Loma, yo me voy Yo me voy, para la Loma, yo me voy Para la Loma, yo me voy ¡A la Loma, yo me voy! ¡A la Loma, yo me voy! Para la Loma, yo me voy Para lo mayor me voy